La expectativa a nosotros nos gusta dividirla de dos maneras, es decir, una, la expectativa hasta el inicio del juego y en eso podemos hacer un análisis, un balance que estamos muy satisfechos porque el pueblo argentino a través de la herramienta que tiene que es la Secretaría de Deportes y también el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo le ha podido dar a sus deportistas todo lo necesario para ir a competir, sus becas, sus programas de entrenamiento, su equipamiento deportivo, se aumentó un 1200% el presupuesto para el deporte argentino desde que asumió Néstor Kirchner hasta el día de hoy, hubo una decisión política muy clara y muy concreta de entender al deporte como un instrumento para el desarrollo humano, como una herramienta más para el desarrollo humano y de esta manera acompañarlo en su crecimiento. Y bueno, año tras año se fue mejorando y la creación por ley, por la Presidenta Cristina Fernández de LENAR, le ha facilitado a nuestros deportistas llegar de muy buena forma a estos juegos. Después en la parte técnica deportiva, que sería la otra pregunta, según lo que nos dicen en las áreas técnicas de las diferentes federaciones, que van a ser unos juegos difíciles, que van a ser unos juegos donde la Argentina va a dar pelea en muchas disciplinas. Ahora, de ahí a la conquista de medallas, habrá que ver cómo se van dando los cruces, cómo se levantan ese día, tanto nuestros deportistas como los rivales. Estamos muy confiados en algunas disciplinas, como el hockey femenino, como el básquet, como el volei, como algunos deportes de combate, el taekwondo, el judo. Creemos que va a haber buenas performances también del remo, porque tal vez la conquista de alguna medalla no se pueda conquistar, pero tal vez sí llegar a las finales, y eso ya va a ser un avance en muchas disciplinas deportivas, que antes ni siquiera, algunas ni siquiera participaban. Va a haber ocho disciplinas deportivas que no estuvieron en Beijing, y esto es también un avance. Este es el esfuerzo que hacemos entre todos los argentinos para acompañar a nuestros deportistas deportistas más destacados. Y no nos quedamos solo en eso, porque seríamos muy hipócritas como sociedad si solamente acompañamos a esa élite de deportistas, a esos 1.500 deportistas que hoy están becados entre la Secretaría de Deportes y el ENAR. Nosotros lo entendemos, como dijimos antes, y es algo que constantemente trabaja nuestra ministra Alicia Kirchner, al deporte como una herramienta para el desarrollo humano. Entonces, fuertemente trabajamos en el deporte social, creando centros de desarrollo a través de los Juegos Evita, a través de programas de inclusión en todos los lugares de nuestro país. Entonces, el derecho que tiene todo joven de relacionarse con la actividad física y deportiva, se le crean los lugares y las formas de competencia para que pueda desarrollarse. De ahí se eligen a los mejores que van y participan en las diferentes federaciones, y de ahí los más destacados van a las elecciones nacionales. Entonces, este círculo virtuoso que nosotros entendemos, tenemos esa concepción ideológica, porque también sería muy fácil solamente dedicarse a una élite, a 10.000, 20.000 deportistas, y nosotros entendemos que tenemos que trabajar con millones. Gracias por ver el video.